Una serie precuela de The Book of Eli se encuentra en desarrollo y esta es mi opinión En el artículo de Deadline escrito por Nelly Andriva Me dio a conocer que John Boyega va a protagonizar una serie precuela de la película del 2010 The Book of Eli Yo no sé ustedes, yo vi The Book of Eli en el cine y ese era como que mi era de Denzel Washington Donde yo veía todo lo que hacía Denzel Washington Esta película en particular, donde también sale Gary Oldman, a mí me encanta Así que si usted no ha visto la película, mi recomendación es que la vea, a mí me gusta mucho Y The Book of Eli es como una película post-apocalíptica combinada con un western Ya que tenemos a este badass que es Denzel Washington que siempre anda con gafas porque él es ciego Cosa que para un joven adulto de 19 años cuando vi la película en el cine fue bien interesante Volviendo a la serie, John Boyega va a ser una versión joven del personaje de Denzel Washington Y va a ser productor ejecutivo Gary Witta, que es el creador, escritor y productor ejecutivo de la película Va a regresar y los directores de la película también van a regresar para producirla Pero este artículo, al igual que el artículo de la trilogía de The 28 Days Later No es otra cosa que una pieza de promoción Porque al momento nadie ha comprado esta historia Y siendo honesto, aunque tiene mucho potencial, para mí es un poco tarde para la misma ¿Por qué? Porque ahora mismo hay un montón de series post-apocalípticas The Walking Dead es una serie que ha estirado el chicle hasta mucho más allá del punto en que se rompa Y para que no sepa de qué trata de book of Philly Pues como dije, es una serie apocalíptica que se desarrolla 30 años después de una catástrofe nuclear Según el artículo de Deadline, la serie se va a desarrollar 30 años antes de los eventos del filme Lo que la pone en ese momento, o justo cuando pasó la catástrofe nuclear O justo antes ¿Qué vamos a ver en esta serie? Me imagino que lo que hacen todas las series ahora mismo Flashbacks, ustedes saben Para que veamos el mundo antes de que ocurriera la catástrofe nuclear Y después, pues viendo las consecuencias de esa catástrofe Justo cuando está pasando Cuando los sobrevivientes están aprendiendo a sobrevivir Este tipo de series, son las series que a mí me hubieran encantado quizás ver en el 2015 Entiendo que un poquito tarde Pero me gusta el casting de John Boyega El único mejor casting que yo entiendo sería John David Washington El mismo hijo de Denzel Washington Así que, mano, me gusta Me gusta, tiene posibilidad Creo que un género que ha sido sobre explotado en la serie Pero esto es un mundo interesante Pero qué tanto nuevo puede aportar en formato de serie Esa es la pregunta Yo no estoy 100% convencido Aunque inicialmente me emociono Pero cuando uno se pueda pensar Ha pasado mucho tiempo Es en formato de serie Que vamos a explorarla Ahora mismo va a salir la serie de Fallout Eso voy a poner mi opinión en hold Porque necesito más detalles Necesito saber en qué plataforma Si alguna la compra O si va a ser en un canal de televisión Que sabemos que eso lo van a cancelar En menos nada Un poquito más sobre la trama Lo que quiero explorar Los temas que quiero explorar Y ahí pues yo te digo Ah, sí, lo compro La diferencia de 20 years later Que es una película Para mí eso hace más sentido Que se haga Si esto fuera una película Yo estuviera 100% como que Ah, sí, dale Vamos a verla Pero una serie No sé No me convence Pero esa es solamente mi opinión Ahora déjame saber la tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like y compártelo Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Y darle a la campana de notificaciones Para que no te pierdas nuestro contenido Este fue Maxine PR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete!